Música 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 A que tengo yo preparas, vista en la cumbia negra, a que tengo yo preparas, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival. A que tengo yo preparas, a que tengo yo preparas, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival, a que la goces conmigo, el rodillo al festival Esta es la cubia negra, que tengo yo preparada Esta es la cubia negra, que tengo yo preparada A quien la goces conmigo, el todito el festival A quien la goces conmigo, el todito el festival No se me quites mi, no se me quites mi, no se me quites mi La cubia negra, que tengo yo preparada No puedes bailar el pico, también muy desaporar No puedes bailar el pico, no se me quites mi Pero en ningún momento, no va a dejar de bailar No se me quites mi, no se me quites mi T А una cubia negra, que tengo yo preparada Si te me quites mi, no se me quites mi La cubia no te lo hablys conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!